La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada rechazaron por separado un virulento discurso del dictador Daniel Ortega, quien en un acto partidario criticó a los empresarios por pedir exoneraciones y no pagar impuestos. Amcham en un comunicado señaló que no es atacando al sector privado que Nicaragua logrará salir de la profunda crisis. El sector privado y las más de 300 empresas afiliadas a nuestra Cámara son un pilar fundamental para el desarrollo del país y contribuimos en generar empleos, pagar impuestos, afirmaron. El COSEP rechazó las descalificaciones y amenazas de Ortega y demandó que honre su compromiso de implementar las reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes y observadas. El COSEP de alguna manera ha planteado en su posicionamiento también el rechazo a ese mensaje de seguir fomentando odio, de seguir fomentando rencor, de seguir destruyendo cada día nuestro tejido social. Ese tipo de situaciones hemos visto en el pasado a qué han llevado a los nicaragüenses, a qué nos ha llevado a los nicaragüenses. La diferencia entre la confrontación y el ataque en relación al manejo que se está queriendo hacer, como una narrativa que no incluye a todos los nicaragüenses. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social prevé que para finales de 2020 más de dos millones de nicaragüenses vivirán en pobreza, mientras unos 237.000 ciudadanos están desempleados. Proyecciones del Funides indican que en el 2020 la economía nicaragüense caerá un 1.1%, por lo que el país se enfrentará a su tercer año consecutivo de contracción económica. Según Funides, el gobierno sandinista se ha concentrado en mantener la estabilidad macroeconómica a corto plazo y se ha olvidado de ejecutar medidas para incentivar el empleo. El pronóstico negativo para el 2020 prueba la ineficiencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno para combatir la actual crisis, según los analistas del Funides. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la versión de golpe de Estado que denunciara al expresidente de Bolivia, Evo Morales. El diplomático uruguayo catalogó como autogolpe lo sucedido en Bolivia, donde se cometió fraude electoral para perpetuar a Morales en el poder a través de una reelección ilegal y robo de votaciones. Almagro expresó que haber adjudicado el triunfo a Morales en primera vuelta era ilegítimo e inconstitucional y una violación a la Carta Democrática Interamericana. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya la había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. Es muy triste. Es el horror de los horrores. Es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. La senadora opositora Yanín Áñez asumió el cargo de presidenta interina en Bolivia con la misión de crear un gobierno de transición que convoque a unas nuevas elecciones en el menor plazo posible. Su ascenso al frente del Ejecutivo fue consecuencia de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, de Álvaro García Linera a la vicepresidencia, así como de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esto hizo que Áñez, quien era vicepresidenta del Senado, asumiera la presidencia de esa Cámara y automáticamente se convirtiera en la sucesora constitucional de Morales. Áñez es la segunda mujer que ocupa el cargo de presidencia en la historia de Bolivia. La policía del régimen irrumpió este miércoles en la casa del exreo político de Masaya, José Santos Sánchez, a quien se llevaron detenido por tercera vez sin ninguna explicación. Familiares del exreo afirman que la policía y su técnica canina llegaron alrededor de las 5 de la mañana a la casa de Sánchez, quebraron la puerta de la vivienda para entrar y luego lo mantuvieron retenido más de media hora en su cuarto. Según denuncias de sus familiares, la policía alegó esta vez una supuesta posesión de droga y fue remitido a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote.